Estás viendo Perranco TV, si no te oyes, no te ves Por estarla queriendo mucho y traficas el amor ¡Vamos! Música Ahorita la queriendo mucho y todo lo que pasó Le trañaron un cartucho de cinco libros de arroz Música Ahorita la querida, la mujer lo sofre Y la puerta de la cocina, que despechó el amor Música Ahorita la queriendo mucho y todo lo que pasó Le trañaron un cartucho de cinco libros de arroz Música Ahorita la querida, la mujer lo sofre Y la puerta de la cocina, que despechó el amor Música 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 Música